Aquí el duro de la pesca, don Héctor, aquí con ganas de coger el kingfish. Sí, coge uno maricón. Bueno, para la medilla pues, si, vamos a ver, necesitamos pues a ver. Pero esta cargadita que dije yo que no necesito la cargadita, la dan con yo. Sí. Vamos a ver, a ver pues como, como nos va pues, este viejito para saludar a toda la audiencia del canal de YouTube. Para Fishing Gómez, aquí, para toda la fanaticada. Estoy aquí, estoy grabando. No, 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 en el YouTube, tengo que tener mil seguidores para grabar en vivo en el canal de YouTube. Apenas voy como 32 seguidores. Necesito seguidores. Escribase por un pescado, mi gente. Escribase, escribase para que vengan a pescar acá. Y, y... A toda, para toda mi familia, para que se suscriban a este canal. Fishing Gómez, saludos a todos. La familia de Taminango, en la Cruz Nariño, en la Unión Nariño, mi pueblo natal, Taminango. Saludos a la Cruz Nariño, saludos a la Cruz Nariño, saludos a Jamundí, saludos a España, mi prima, sigalito de España, a Madrid. Saludos a la Cruz Nariño, saludos a Ecuador, allá está el que apenas nos ve que estamos pescando, viene por su parte. Y lo voy a firmar para que lo me conozcan. Ahí está el tipo. Cuando... Ah, siente que cogimos alguno. Él viene por su parte. Y acá mi amigo, le dio su parte. A ese jovencito que está allá. Y don Héctor, y don Héctor lo regañó, lo castigó. Bueno, ¿no? ¿Viste? Hasta la próxima, siguiente video. See you.